Música Ay amigos míos, desde ayer estoy viendo la protesta del Guantanón Que triste, ¿verdad? Ustedes me la han mandado por todos lados Por WhatsApp, por Facebook, por las páginas Por todos lados, ¿qué cosa más? Esas madres, esos padres Esos niños, niños con hambre Que no van a la escuela Esa madre diciendo, no aguanto más, tengo tres niños con hambre Y después así media que desmayada Por la necesidad Se ve que son gente que a nadie le gusta Exponerse a una prisión A nadie le gusta caer preso A nadie le gusta que vengan segurosos a caerte a palos A marcarte, a nadie le gusta eso Cuando tú ves que esa gente está haciendo eso ahí Con esos niñitos así, flaquitos Ay, es una cosa que ya, ¿me entiendes? Vamos a parar aquí, mira Vengan para acá Que paran los motores Porque si no paramos el tránsito No nos hacen caso Aquí se para todo el mundo Y aquí se para todo el mundo Vamos a parar aquí, los niños Cogiendo santa Vamos a dejar de todo el mundo Queremos agua y azúcar Vamos Y comida, coño Que nos están matando de hambre Aguanto, vamos, aguanto Aguanto con cinco muchachos Aguanto con... Aguanto con... No me des, no me des Cuida de que usted policía a mí Mira lo que están haciendo las policías Las policías están así Esto es una sensación Fíjate que yo veía así la protesta Y me daba una cosa así Una sensación así de... Así tienen a todo el pueblo cubano Así tienen a todo el pueblo cubano Mendigando Humillados Nos humille el extranjero que viene Incluso el que nos quiera ayudar Viene y nos humilla Mira este video de una española Esto da pena Bueno, como ya sabéis Me fui a Cuba de vacaciones Y uno de los días que estuve visitando La Habana Le dije al conductor Que nos llevara a uno de los barrios Más pobres de La Habana La calidad de vida en Cuba es pésima Los cubanos no tienen ni para comer Hay muchísima pobreza Y ellos le piden a los turistas Siempre ropa, zapatos Y cosas que necesitan Y como yo ya sabía que eso me iba a pasar Y efectivamente me pasó Decidí llevarme un montón de ropa Juguetes para los niños Medicamentos Productos de higiene Y más cosas para gente necesitada Yo soy consciente de que yo haciendo esto No voy a poder salvarlos De la dictadura corrupta Socialista totalitaria Que tienen y que tienen a su pueblo ahogado Es más Creo que es incluso un poco humillante Para ellos Que venga un turista Y les esté regalando Productos necesarios básicos Pero el motivo de por qué lo he hecho Aparte de alegrarles un momentito el día A estas personas Es para mostrar Ya que iba a Cuba El estado en el que se encuentran los cubanos Para dejar ver esta parte de La Habana Que nadie muestra Bueno ya me voy He repartido aquí un paquete Y ahora vamos a seguir caminando por la calle Porque seguro hay más niños Y más personas que necesitan más ropa Esto da pena Y esto es en La Habana No digo yo cómo van a estar esa gente en Guantánamo Mira esto Qué cosa más denigrante Hasta ella Dando limosnas Acepta que es una cosa denigrante para los cubanos Y mira Toda esa cantidad de gente joven ahí Con las manos estiradas Así Mira esto Te das cuenta que ese es el plan Volvernos parásitos Cero amor propio Pedigüeños Ahí Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Y mientras ocurre Esta cosa tan triste Allá en Guantánamo Mira Canel Lo que ando diciendo Mira las cosas de este tipo Se resuelve la alimentación del municipio Se resuelve la alimentación De la provincia Se resuelve la alimentación de la provincia Se resuelve la alimentación A nivel de De Tú te das cuenta Ser Tú te das cuenta En manos de que asco de gente Y de sujetos Estamos Nosotros los cubanos Nada Me apoyo A toda esa gente en Maicí A toda esa gente en Guantánamo Toda la gente que estuvo en esa protesta Las madres Los padres Me apoyo para todos ustedes A todos los padres de Cuba Todas las madres de Cuba Todo el mundo Tienen que unirse Y replicar esto Por toda Cuba Esto multiplicado por 11 millones de cubanos No lo para nadie No lo para Absolutamente nadie Y eso que está pasando Esa señora tirada en el piso Esa señora con sus hijos Esos niños así Flaquitos Así están tus hijos Así están tus nietos En todos los barrios de Cuba En todas las provincias Así que Este es el momento de unirse Este es el momento de unirse No lo extiendas Mientras más lo estires Más se enferma tu hijo Más se enfermas tú Menos nutrientes Para el cerebro de tu hijo Estás condenando A tu familia Sere Ya estás en la fase final Ya Sere De despertarse todo el mundo Y decir Basta ya Esto no lo podemos aguantar más Desde el Cabo de San Antonio Hasta la punta de Maicí Con los militares Con todo el mundo unido Para salir De estos asquerosos Métete taller a esto Sere Estamos en la última fase ¿Ok? Nada Quería apoyar A todas estas personas Que protestaron en Guantánamo Y nada Un abrazo para todos Nos vemos en el próximo video